Cuénteme, cuénteme algo, algo lindo del jazz, porque eso es algo que tenemos en común y que, bueno, más allá de protocolos, es algo que nos hermana. Exactamente. Yo les traigo algo de dos excelentes pianistas de jazz. De dos. ¿Dos? Bueno, soy toda oídos. Dos características muy particulares de dos grandes pianistas de jazz. El primero de ellos era Michel Petrucciani, que medía, escuche bien, medía menos de un metro de altura. ¿Cómo? Exactamente. Él medía menos de un metro de altura y pesaba solamente 25 kilos. Todo, por supuesto, todo esto era producto de una grave enfermedad ósea que él sufría. Y por eso, desde muy chiquitito, él tenía que canalizar esta angustia. ¿Y por dónde la canalizó? Por la música. ¿Y por la música a través de qué instrumento? A través del piano. Mire usted. A través del piano. Como un niño, claro, como si fuera un niño que toca el piano prodigiosamente. Exactamente, exactamente. Sí, 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 totalmente. Y como tenía menos de un metro de altura, por supuesto que no podía llegar a los pedales del piano. Pero él, no obstante ello, dedicó su vida a este instrumento y logró un virtuosismo excelente. Y a los 17 años, él ya grabó su primer disco. Y también tocó junto a los más destacados músicos de jazz, tanto de una orilla como de otra del océano, ¿no? De América como de Europa, y se convirtió él en toda una estrella. Michel nació en Francia el 28 de diciembre de 1962 y falleció muy prematuramente. Es lo que yo le iba a preguntar eso, justamente. Sí, falleció el 5 de enero de 1999. Tenía solamente 37 años de edad, pero dejó su legado, ¿eh? Dejó su legado, un excelente pianista de jazz. Y el otro de los pianistas míticos de la historia del jazz es Artatum, que fue admirado por músicos de jazz y también por músicos de música clásica, valga la redundancia. Desde muy joven, él sufría de cataratas. Y esto le impedía ver un poco. Vio que las cataratas es como una tela. Sí, 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 sí. Es una telita que va cubriendo el ojo, sí. Sí, sí, por favor. Y él fue operado tres veces de cataratas. Y en estas intervenciones le devolvieron la vista, pero de un solo ojo. De uno solo de sus ojos. Estamos escuchando. Sí, ahí está, ahí está. Bien, Nachito, ahí atento. Sí, pero por favor. ¿Cómo le va? Por favor. Por algo es nuestro operador de lujo. Sí, seguramente. Nuestro operador estrella. Exacto. Bien, entonces Artatum quedamos en que lo habían operado tres veces. Estas tres intervenciones le devolvieron la vista a uno de sus ojos. Y un día él recibió un golpe en la cabeza y los beneficios de la operación... ¡Fa! ¡Ay, carajo! De esta aparecieron y quedó prácticamente ciego. Pero no obstante ello, él siguió tocando el piano de la forma que lo estamos escuchando. A tal punto que un músico, un pianista clásico, Vladimir Orovich, una vez dijo que si Tatum iniciaba alguna vez una carrera en la música clásica, él pondría fin a la suya. Así que tal era el virtuosismo y la admiración que tenía tanto en los músicos de jazz como en los músicos de música clásica Artatum. Estas son las dos. Pero qué honor, ¿no? Que le haya dicho eso un famoso... O sea, realmente lo pone en el lugar que merecía, ¿no? Sí, seguramente. ¡Ay, perdón! Artatum. Artatum. Perdón, pero las burujas de champán me están haciendo un poco de cosquita en la Aries. Sí, pero bueno, yo le dije que a esta hora todavía no, porque es un poco de calor. Está bien que usted está con aire acondicionado y todas esas cosas, pero... Pero yo estoy acá al sol y al borde de la pileta. Ah, no, 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 no pensé que a estas horas usted estaría transmitiendo desde la piscina, la olímpica, la que tiene en casa. No, 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 estoy al borde de la piscina, sí, seguro. Bueno, yo le agradezco infinitamente. Uy, perdón, disculpenme, se me escapó, se me escapó. Por favor, ¿qué pasó ahí? Fue un lapsus. Le agradezco muchísimo. Vamos a hacer un pacto. Dígame. Fue de su tierna. Ay, no, pero me da no sé qué. ¿A usted le parece? Igual. Bueno, voy a ver si me sale, voy a ver si me sale. Bueno, muy bien. Y le agradezco infinitamente que haya venido hoy y le cuento que el miércoles que viene, el miércoles próximo, vamos a ir de 14 a 15. Así que esté atento. Ah, bueno. Usted que nos sigue, de 14 a 15. Esto del fútbol. Y sí, hay que seguir la corriente. Esto del fútbol, esto, esto del fútbol. ¿Qué va a ser? Es porque es tan popular, qué sé yo. Y bueno, pero son cosas que van a sonido en el bridge, igual. Sí, si fuese el pato. Y pero... Si fuese este polo. Claro, polo. Bueno, pero los muchachos tienen que distraerse en algo, ¿no? Sí, 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 le tenemos que dar diversión a la plebeyada. Sí, seguramente que sí. Le mando un cariño enorme y nos encontramos en la próxima. Chau, chau. Chau, Nacho. Gracias, ¿eh? Chau. 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 Chau.